Aquí en Córdoba, con un poco más de mesura, pero bien plantado en sus ideales, Andrés Fácil, presidente de Talleres, le respondió el cabezón. No, tengo un punto de vista con respecto a algo, no mando mensajes por la prensa, hablo directamente con la persona que quiero hablar. Justamente el día viernes estoy hablando con Marcelo, estoy hablando casi media hora, diciéndole todo lo que veo del fútbol, los puntos de vista y lo que defiendo y la coherencia que trato de buscar en beneficio de lo que tiene que generar el fútbol argentino. Más allá del resultado de lo que pasó el domingo, es su opinión, la respeto, yo respeto a una gran institución como es San Lorenzo, a un dirigente importante del fútbol argentino como es Marcelo, y cuando tengo ganas de decirle algo, le hablo directamente a él, no mando mensajes por la prensa. Así que para mí ahí terminó, en lo futbolístico y en lo deportivo, pienso que Talleres gana muy merecidamente un partido que incluso tendría que haberlo ganado por algunos goles más de diferencia, y con respecto al arbitraje, lo que tenga que hablar del arbitraje, lo hablo con Federico Virigoy, las veces que sea necesario, y tampoco mando mensajes a través de nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!